¡Sacá Pérez! ¡Sacá Pérez! a ver fuera de juego efectivamente efectivamente el jugador inglés está un poquillo más adiantado que el defensor técnico pues no nos finala el árbitro pero yo aquí de ahí ven fuera de juego en este pase de Collimor a pesar de que la jogada podía ser ruidosa la impresión es de que estaba un diseiramente más adiantado Michel Salgado, Tracadete, está Sánchez, ahí está Sánchez, quien recolle y te dio balón, Michel, Michel, pegue a Loita, por ese balón saque de banda para oferta, Michel, Sánchez, con recorte de Sánchez puede llegar Sánchez, la línea de fondo, fallo centro, Makelele, Sánchez, nuevo centro pelota que sacaron los ingleses, Tomás, con disparo de Tomás y ahí, cantaba el gol de público y ese disparo de Tomás de nuevo, fuera como recolle Tomás en este lanzamento, va y se fuera con la nueva oportunidad de Paracadro de Gates está estirada, Michael Oaks dio disparo de Tomás que se desespera porque le saiu un pouquinho desviado sino la falta de Jorovic sobre Polymort y ahora, indica el punto correcto 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 y ahí prepara empezar lo que se puede hacer que destacar todos los hitos que los ingleses vienen otra forma de ver el fútbol porque no están perdiendo demasiado tiempo para esto marcador a favor jugó portero el terminador siempre que es cierto el destino no raro ...porque además tampoco aproveita los trocos para perder algo más de tiempo. Esa es otra cosa que no está en Gregory. Ahora indica, ya estamos en el último minuto de partido, indica ahora que yo voy a engadir un minuto. Un minuto que pienso que debería ser, por lo menos, un poquito más. Dos minutos, tanto menos, se omeraría. Sobre todo por las pérdidas de tiempo de los jugadores ingleses. Ahí está, Solimor, para Hendry, Hendry. Y luego el balón arriba, pero ahí no había ningún jugador. Tocadro ingresa, Mitter Salgado. Y volvemos a ver, esta puede ser a última oportunidad para los Celta. Mazzinho, Mazzinho, cortó. Jiménez, meteo para Draper, Draper, va a irse Draper, aguanta Tomás. Yorovic, retrasa Yorovic. Para Ditriel, Ditriel, Yorovic. Tomás. Fase de Tomás. Makelele. Makelele con Mostoboy. Mostoboy para Makelele. Makelele, o disparo. Echocou, Michael Oates. Está creciendo. Gerard Corner, 12, Corner. Os que eleva a votar a los Celta. Michael Oates sacó esta pelota de dentro. Pero, hoy, para hacer los frutos de Cosmic, y que tenga un futuro impresionante, que bien cerco, eh, está haciendo un muy bo papel o Gardameta Bastion Vila. Río. O Banco do Celta, D.P. En este momento, cúmprese ese minuto. El árbitro Jamiro Borrelló, pensé que va a irse a la última. El árbitro decía aquí a Engadir. El Versailles hizo una opción más para los Celta, Masiño. El balón que colga Masiño. Cáceres. Pelota de Cáceres. Presionando sobre Michael Oates. Atalló Gardameta, ahora sí que está consultando. Es el media que va a irse a la última. Un momento a otro. Ahora, no. Ahí, no. Final, final, final. Final, final, para de todo. Para de todo. Procició todo sexto de... Ahora, ahora sí. Final, dos partidos. Acabó, otra victoria. Doaz con Vila. 0-1. Dentro de dos semanas, en Novila Park, o Celta te da posibilidad de tratar de pasar a Isla. Conoción. Esta eliminatoria. Desarrollados de final, el público que ahora anima a los jugadores por hacer un esfuerzo impresionante ante el líder de la Liga Inglesa. Un trabajo magnífico. El líder de la competición de la Premier League. El efecto saúdo con los jugadores. Ahora, Titriel está felicitando a Michael Oaks. y el resto de miembros de Doaz con Vila. A saída, dos protagonistas del campo. O público que, a pesar de la derrota, felicitaba a los jugadores que se van a celebrar con los jugadores que están presentes en las bancadas de Balaidos. Ahí están. Dos centos supporters. Doaz con Vila. Y los jugadores que se van retirando. Dos veces de punto triobital. Para la conclusión de este choque, triobalta. Y Oaks con Vila con la victoria para Oaks con Vila por un a cero. Vamos a ver lo que fue el gol del partido. El gol del cadro inglés y fuera de eso hago el segundo comentario de Hernán Zangulo. En esta toma se veía que no. Pero cuando vemos la otra imagen en el plano lateral vemos como el cuadro inglés estaba un poquillo más adiantado. No mucho, pero un poquillo más adiantado que la defensa de Oaks. Estaba a celebración hoy en un minuto 14. No pasa el escórico para Joachín. Ahí vemos la imagen que Joachín está un poquillo más adiantado después trata de agarrar lo maquilele pero no puede evitar que la pelota acabe en un fondo de la red desde la portería de Ditriel. Ahí está de nuevo la repetición del gol a Zumbila que llegaba a Victoria.